¿Cómo era de esperarse después del éxito obtenido tras el paso de Hey Hey Guy en 1984 el vocalista italiano Ken Laszlo literalmente lo volvería a ser? Esto se menciona dado que la sola presencia de este cantante vende por sí misma. En 1985 regresaría a los estudios con otra nueva propuesta. Tonight, un sencillo que visto solo de manera básica marca el camino a la perfección y da a Italia nuevamente el auténtico número uno del que ya están meramente acostumbrados. Pero veamos Tonight de manera más detenida. Para empezar se trata de los inicios por parte de Italia a la transición del género italo-disco a Hot Energy en plena mitad de la década de los ochentas. Es una obra que mantiene una serie de tonalidades y ritmos contagiosos, fáciles de diferir y llenos de magia y agrado de aquellos que sentimos gusto por esta música. Esos ritmos son los que han hecho famoso al cantante, ya que todas sus grabaciones subsecuentes han utilizado esa receta como éxito asegurado. Sin embargo, Tonight es por demás una composición que utiliza concretamente todas las disciplinas científicas del género. Pero en el imaginario popular, en este tema todo se hace evidente. 53 ediciones alrededor del mundo se dice fácil, pero no lo son tanto. Habiendo logrado inexplicablemente su maravilloso impacto, incluso dejando de lado a los clásicos países que son emisores de música Hot Energy, este tema se editó en sitios como Filipinas, Japón, Sudáfrica, Venezuela y hasta Hong Kong, desplazando en ventas al primer kit de este cantante por más y por mucho. Manteniendo a la vista el poderío de la industria italiana y el magnífico equipo que habría logrado armar la casa disquera Memory Records, con Stefano Kundari y Alessandro Sani como hombres líderes a cargo de todas las creaciones, a través de una poderosa estructura. Pero de qué otra cosa, aparte de la casualidad, podría explicarse la notable serie de acontecimientos que desembocaron en la creación de este tema tan dominante. Si al final queda demostrado que gracias a sencillos como este, en la década de los ochentas existió un género de proporciones éticas, alcances inimaginables, ganancias multimillonarias, pletórico de creatividad e imaginación ilimitada, y todo bajo un solo concepto, mismo que las generaciones posteriores y otras ramas de la industria musical impávidas y estupefactas, simplemente no podrían más que evitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!